hola amigos de youtube estamos de vuelta en minecraft y hoy os traigo un nuevo mapa curioso digamos y bueno vamos vale wiii tarta vamos a ponernos alguno que te cae no deja nada en los hornos bedroom wow como mola no es algo asi muy muy pero esto usa un mecanismo de romper el bloque y si sales aquí se quita vale pues mola 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 a ver la reston aquí no ha sido muy lejos test for set of law aire 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 todos son aire no puede ser no hay nada bueno lo voy a dejar que lo estoy rompiendo y bueno pues aquí está hasta la próxima no hay nada así